bueno queridos amigos este es un programa informativo de parte de aquí el presente doctor marco martínez médico internista de la ciudad de cali y hoy vamos a hablar de una glándula fascinante en este momento estamos tratando temas de interés de endocrinología humana y fisiología para que los pacientes y las personas que no necesariamente son médicos puedan entender algo de la fisiología y de la endocrinología del funcionamiento de los órganos en el ser humano entonces hoy vamos a hablar de esa glándula maravillosa tan pequeñita y cómo controla esa glándula todo el calcio corporal y toda la parte de los huesos es fascinante como una glándula tan pequeña bueno para para enseñarles la glándula para tiroidea es una glándula muy pequeña que como dice para tiroidea está al lado del tiroides no tiene nada que ver con la glándula tiroidea su función es totalmente diferente voy a explicarles un poquito de una forma gráfica esta es una manzana alcanzamos a ver la manzana y jesús vamos a hacer un corte esta manzanita la corte la manzanita la manzanita es la glándula tiroidea está aquí al lado de la tráquea arribita del esterlón es un poquito más chiquita pero estoy haciendo uno la glándula para tiroidea es este frijolito no perdón esto es una lenteja y la lenteja va aquí son cuatro mire esta maravilla vamos a sacar cuatro lentejitas jesús alcanzamos a ver o no cuatro lentejitas si la ven esa es la glándula para tiroidea imagínense usted cuatro lentejitas diminutas que son muy difíciles de ver con ecografías y escanografías porque son tan chiquitas y están detrás de la glándula tiroidea por eso se llaman se cayó una lentejita quedaron tres se llaman las glándulas para tiroideas si ven lo bonito a veces esa glándula se crece y se forma un pequeño tumorcito del grande de un frijol que ya no ya no es una lenteja sino que la glándula se vuelve un frijolito y eso es lo que llamamos nosotros una enoma para tiroidea que produce una serie de cambios en todo el cuerpo especialmente en el esqueleto y ahorita les voy a explicar más adelante pero por ahorita quiero que me entiendan esas lentejitas se nos cayó una vamos a poner la otra lentejita jesús jefe de imagen se ve si perfecto entonces la glándula para tiroidea son unas lentejitas que están al lado de la glándula tiroidea pero su función es muy diferente entonces vamos a aclarar las cosas la glándula para tiroidea produce una hormona fascinante que es un polipeptido sea varios aminoácidos y está especializada en controlar los niveles del calcio en el ser humano esa es su función y controlar de esta manera la osificación del cuerpo entonces como verán vamos a saltar de la hormona para tiroidea o pth vamos a mostrar cómo se escribe pth así la piden los médicos pth que controla los niveles de calcio y de fósforo pero especialmente los de calcio calcio y fósforo es el de abajo ok entonces porque es tan importante el calcio en el ser humano primera pregunta que vamos a hacer porque tanto drama y porque se forman en el ser humano dos glándulitas para 34 calandulitas para tiroidea del tamaño de una lenteja para controlar los niveles de calcio en el cuerpo porque tanto drama resulta que el calcio es un mineral es un yon en realmente calcio que tiene grandes funciones en las células del cuerpo y sus niveles deben estar estables si el calcio se sube mucho produce unos trastornos o enfermedades que llamada hipercalcemia y si baja se llama hipocalcemia los niveles de calcio en el cuerpo deben estar más o menos porque ustedes van a llevarle los niveles de calcio a su médico entre 8.5 y 10 si el calcio sube por encima de 10.5 llamamos hipercalcemia y si el calcio sube por encima de 14 pone en peligro la vida del individuo si el calcio baja debajo de 8 se llama hipocalcemia y eso puede generar también graves consecuencias en el cuerpo humano especialmente a nivel cardíaco entonces que hace el calcio en el cuerpo humano el calcio es muy importante para controlar las funciones micro celulares es un yon que controla procesos de enzimas celulares controla producción de hormonas en todo el cuerpo controla producción de transmisores cerebrales es muy importante en la producción de y regulación de los neurotransmisores cerebrales y es muy importante en la contracción de los músculos si en la contracción de los músculos músculos el intestino es otro músculo es un músculo liso es muy importante en la contracción de los músculos digestivos y lo más importante es muy importante en la contracción del corazón tiene que ver mucho con lo que llamamos la contractibilidad cardíaca si y hay otra cosa que es muy importante con el calcio es que es intervienen los procesos de coagulación para que la sangre se coagule adecuadamente y no haya sangrados y lo más importante o digamos que todo es importante pero una de las grandes funciones es la osificación el endurecimiento si que haya una adecuada robustamiento de los huesos si entonces produce la osificación ósea junto con el fósforo si el calcio resulta que el calcio circula en la sangre la mayor parte del calcio que está en el cuerpo está en los huesos 99 por ciento del calcio que tenemos corporal está haciendo parte de nuestras estructuras óseas el otro poquito de calcio está circulando en la sangre la mayor parte de ese calcio está pegado a una proteína llamada albúmina otro pedacito está pegado a fósforo y citratos y un 50 por ciento de ese calcio se forma libre y es el que es activo se llama calcio ionizado y se escribe así calcio con dos signos de más es el calcio ionizado entonces aquí tenemos el pth que es la paratormona que regula el calcio y el fósforo porque es que el calcio va cogido de la mano del fósforo sobre todo en la parte de osificación en los procesos celulares iba libre haciendo parte de una serie de reacciones químicas lo mismo que en el corazón y lo mismo que en el cerebro entonces ya comenzamos a entender la importancia de este mineral calcio es muy importante en la parte ósea que hace en el calcio en el hueso vamos a ver un hueso un dibujo de un huesito aquí está el huesito se ve Jesús el huesito sí entonces resulta que el calcio les voy a explicar un poquito el calcio para formar el hueso hagan de cuenta que ustedes van a arrepiar una pared sí y la van a endurecer entonces resulta que el calcio se fija el fósforo para formar fosfato de calcio pero adicionalmente el hueso tiene una sustancia llamada hidroxiapatita y colágeno entonces todo eso se forma una estructura inteligente de ingeniería humana para formar la estructura ósea del cuerpo humano entonces entra el calcio el fósforo la hidroxiapatita y el colágeno del hueso entonces miren lo interesante con esto formamos el hueso pero deben entender que las estructuras óseas son que están en constante renovación es como si ustedes tienen una casa vieja que se le va cayendo los ladrillos las paredes entonces el cuerpo es inteligente y él mismo repella eso y hay una constante renovación de las estructuras óseas de nuestro cuerpo porque no es que se formó el hueso y ya quedó así no el hueso se va deteriorando se va destruyendo y hay unas células que destruyen y se comen ese hueso malo y hay otras que producen hueso bueno entonces voy a ilustrar esto de esta manera aquí ustedes ven el hueso ese es el símbolo el símbolo universal del hueso de nuestros ancestros este es el hueso el hueso tiene dos células ahí la ven una que una célula alegre una célula constructora una célula proactiva que está aquí la vemos Jesús es esta la rosadita es la productora aquí se ve que está produciendo constantemente está creando hueso esa célula se llama osteoblasto osteoblasto y hay otra célula que es una célula dañina pero más que dañina es limpiadora porque está comiendo el hueso el hueso malo el hueso que no sirve y se llama osteoclasto entonces hay dos células una productora se ve bien ahí Jesús jefe de imagen hay una célula productora de hueso nuevo obviamente que hace coge el calcio de la sangre el calcio ionizado lo mete allí con el fosfato forma fosfato de calcio y además con la hidroxiapatita y con el colágeno forman hueso y hay otra célula que es el osteoclasto que es el que va sacando el calcio del hueso lo saca a la circulación si y va limpiando todas las estructuras es como cuando usted llega a una casa vieja y comienza a mover el repello de las paredes y apelarlo y comienza a salir un mundo de cemento ya pulverizado si eso es lo que saca y ese cemento pulverizado que saca de las paredes se va a la circulación esas fibritas de cemento en este caso son calcio y hacia dónde van hacia el riñón entonces el calcio y el fósforo que sale de ahí y la hidroxiapatita se van por el riñón y se limpian entonces mire lo interesante de este proceso el hueso siempre está en una situación dinámica entonces comenzamos a darle forma a esta fisiología humana de la producción destrucción de hueso cómo influye la parato hormona y cómo influye el calcio entonces qué pasa miren ustedes qué bonito cuando hay mucho calcio la parato hormona baja si entonces esto es un juego un juego que siempre está en el cuerpo nosotros vamos a describir una situación que les va a ayudar a entender mejor el funcionamiento de la parato hormona y el calcio en el cuerpo vamos se acuerdan que les puse este frijolito ya no es una lentejita sino que es un frijolito aquí eso se llama adenoma paratiroideo y esto se los voy a explicar porque es lo que más frecuentemente sucede como afección de la glándula paratiroidea y es muy frecuente muchas veces no se diagnostica les voy a explicar qué sucede aquí y van a poder entender un poquito mejor todo esto cuando hay una adenoma paratiroideo se comienza ese adenoma coge el control y comienza a producir hormona paratiroidea pth para tiroidea en exceso si no tiene ningún tipo de control ella ella no le importa si el calcio está bajito o si el calcio estaba alto normalmente cuando el calcio está alto la hormona paratiroidea baja cuando el calcio está bajito la hormona paratiroidea sube pero aquí en este caso ese frijolito coge el control del calcio en el cuerpo sin importarle cómo esté entonces que comienza a pasar la hormona paratiroidea que es una hormona multifacética porque actúa en varios puntos del cuerpo y ya les voy a explicar la hormona paratiroidea cuando comienza a producirse en exceso la pth elevada que muchos de sus médicos muchas veces van donde el médico y le dicen usted tiene pth elevada y eso que es doctor entonces le dice porque probablemente tiene una adenoma en el paratiroides entonces que comienza a hacer ese pth elevado en su cuerpo miren lo bonito primero volvamos al dibujito ya lo voy a ver en un momentico la hormona paratiroidea llega al hueso y le di le da orden a que el hueso esta esta célula el osteoclasto el osteoclasto que es el destructor comience a comerse el hueso y que comienza a suceder a salir calcio del hueso entonces la pth llega y le da orden al hueso o al osteoclasto que se comience a comer y a comerse las paredes de la casa vieja y a comérsele a comérsele a comérsele ya no le importa si está vieja se comienza a comer la parte buena también entonces que comienza a suceder en el hueso osteoporosis y osteoporosis que comienza a ver inflamación en el hueso y comienza a ver dolores en el hueso médicamente eso se llama una osteo osteitis osteitis es inflamación del hueso quística porque se comienza a comer fibrosa porque se comienza a fibrosar se llama una osteitis quística fibrosa pero para nosotros y no complicar las cosas digamos que el hueso se comienza a comer comienza a salir el calcio del hueso y el fosfato sí y se forma osteoporosis y que comienza a pasar en el hueso pues el hueso se comienza a volver frágil frágil se debilita y se puede fracturar y pueden suceder lo que llamamos los médicos fracturas patológicas es decir que el paciente se fractura con un trauma que no tendría porque o espontáneas por decir algo el paciente llega y se sienta se aplasta una vértebra y produce una fractura vertebral si algo que no debería suceder pero eso sucede cuando hay exceso de hormona para tiroidea porque es y se sube el calcio en la sangre pero el hueso se debilita qué pasa con ese calcio que se sube se va por el riñón junto con el fósforo se van juntos por el glomérulo se filtra se va por los tubulos del riñón y sale a la orina exceso de calcio en la orina con fósforo y esos individuos que tienen elevación de la hormona para tiroidea acuérdense del frijolito ya no es una lenteja es un frijolito que está produciendo mucha hormona para tiroidea comienza a sacar el calcio del hueso lo comienza a sacar el hueso se debilita el calcio y el fósforo porque van de la mano se van por el riñón y que sucede en el riñón se forman cálculos renales o sea el calcio y el fósforo se vuelve como una piedrita una de varias arenas que se juntan y tenemos cálculos regales cálculos regales sea que estos pacientes ya tienen dos características tienen osteoporosis dolores óseos y cálculos en el riñón pero mire la paratormona es una hormona multifacética la paratormona lo que hace cuando sube normalmente en la fisiología humana es subir los niveles de calcio que estaban bajos en un individuo sí pero en este caso como volvemos al adenoma para tiroidea se suben los niveles de calcio independientemente no le importa entonces qué pasa el nivel de calcio se sube porque los huesos se destruyen sale el calcio pero sucede otra cosa muy interesante con esta paratormona ella actúa en el metabolismo de la vitamina D de dedo y ustedes me van a preguntar y qué es la vitamina D pues la vitamina D es una vitamina liposoluble que se absorbe en el intestino entra al cuerpo humano pasa por el hígado va hacia la piel esto es muy interesante porque la llamamos la vitamina D del sol porque la vitamina C activa con los rayos solares por eso las personas que no tienen una muy buena exposición al sol tienen bajos niveles de vitamina D entonces se activa en la piel primariamente pero luego pasa al riñón la vitamina D y se acaba de reactivar ahí se vuelve vitamina D activa y qué hace la vitamina D activa la vitamina D activa quiero que me sigan de pronto es un poquito complicado pero lo voy a volver a repetir la vitamina D activa vuelve al intestino y hace que se absorba más calcio en la dieta se vuelve ávido el intestino cualquier molécula de calcio la absorbe y la mete a la circulación y eso hace que el calcio entre más al hueso eso es lo que normalmente hace la vitamina D pero en este caso tenemos una la paratiroides que hace la paratiroides en el riñón hace que la vitamina D se hidroxile o se active y al activarse esa vitamina D se aumenta la absorción de calcio en el intestino entonces imagínense usted este individuo con exceso de parato hormona destruyendo hueso subiéndose los niveles de calcio en la sangre y por el otro lado en el riñón activando la vitamina D para que esa vitamina D chupe más calcio en el cuerpo entonces comenzamos a inundarnos de calcio y se produce una afección que llamamos hipercalcemia por eso estos pacientes con adenoma paratiroideo que tienen anormalmente un exceso de hormona paratiroidea tenemos una elevación de calcio porque se sale el calcio del hueso pasa por el riñón una parte se vuelve cálculo y otra parte del calcio se reabsorbe y vuelve y se mete a la circulación y además está activando la vitamina D que está actuando en el intestino que está absorbiendo más calcio y metiéndole más calcio al cuerpo entonces nos comenzamos a inundar de calcio estos pacientes que tienen esta afección llamado adenoma paratiroideo y ese exceso de calcio en el cuerpo se llama hipercalcemia